Sol Mañanero En sus lagunas, sus morichales y esteros La simiente de un estroba para edificar mis versos Y arreviatarlo al corcel de mi inquieto pensamiento Un collerao de oraciones Llevo en el anca bien atado al tiento y rejo Las arciones son madrinos, los caminos el tranquero Y las crines de mi potro son tenores del viajero Sin arrabiando ilusiones Alpas y trote en mi castaño lucero Voy entonando canciones con mi cuadro romancero Y ensueltando corazones para redimir te quiero Por los caminos del llano Paso la vida como un errante jilguero Abandoné mi conoco en el metahuipacero Y para ser caporal aprendí a ser pese herrero Para triunfar en la vida Bien lo recuerdo, esto me decía mi abuelo Tienes que ser hombre justo y ante todo un caballero Pa' que al final del camino te recuerden con aprecio Hoy que regreso a mi pueblo Por travesías y caminos ganaderos Sumeré el manacacías, otro hora río caimanero Y al camoa en la llanerita vi serpenteando sereno Traí en mi pecho una rosa Que recogí en sitios de un ato viejo La regué con poesías, con los mejores recuerdos Y se la entregué a mi madre que ayer tejiendo de pelos Yo nací en esta comarca Y aquí me tienen como en pretéritos tiempos Cantando cual humilía con cariño verdadero Y sin ínculas de grandeza como lo hace un buen llanero Ante los ojos del mundo Mi San Martín siempre estará de primero Su grandioso festival, las cuadrillas, el coleo Y la unión de dos países cantándole a un solo pueblo Dale al jorobobo valor Maestro arpista que mi ya no está sediento De escuchar en los tinglados, de noretes al revuelo Y ver la prima hecha saeta atravesando luceros La coyunda del amor Tienen sus asas, musas y pincel maestro Del corral a la quesera, del jagüey al tinajero Se oye el eco afinaíto del auténtico llanero Jorobobo del nuevo siglo Canto moderno pero preñado de misterios Que mantiene sus amarras al botalón del ancestro Siendo aún joven y hermoso que viva el jorobobo recio En su zancal viajaré Por la llanura si permiten Dios y el tiempo Su baropia aguantaré aún siendo estridente y recio Porque cual mujer bonita no monto en caballo viejo Quiero entregarle a mi pueblo Como mensaje una viva voz de aliento Que le envió el pan marital con el viento mensajero Que en la fresca mañanita disipó el rocío a besos Y acarició el rostro hermoso De la esperanza que abrigamos los llaneros De que un día nuestro folclor hallará en el firmamento Un espacio amplio y sin heces para expresar sentimientos Quisiera hallar donde sea ayer Mi San Martín el elixir de lo eterno Para cubrirte con él por la tierra y por el cielo Como cubren sus laderas el río en el crudo invierno Ante la vista de Dios Quiero que sepas cuánto te quiero y te aprecio Que a través de mis cantares gritaré a los cuatro vientos Que si te mueres mi pueblo morirán Coroco y verso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!